La primera será el jueves, medirse en La Paz, en un terreno, un escenario que es difícil para los colombianos y para cualquier equipo por la altura, los 3.600 metros. Sí señora, la altura complica mucho la actuación de un equipo en terreno boliviano, sin embargo tenemos que hablar de que Colombia ha hecho bien las cosas en Bolivia, de las confrontaciones solamente perdió una vez, empató cuatro y ganó uno. Las estadísticas lo favorecen. Favorecen las estadísticas a Colombia en la altura de La Paz, hoy se trabajó a puerta cerrada o se va a trabajar durante todo el día, en la mañana hizo trabajo de gimnasio, por la tarde estará en el estadio del Campín para ajustar detalles tácticos seguramente de lo que va a ser el enfrentamiento frente al seleccionado boliviano, así que pues todo está listo y simplemente queda esperar qué equipo va a poner Pekerman en el terreno de juego. Bueno, la presión la tenemos todos en la eliminatoria, yo creo que la eliminatoria es una eliminatoria regular, todos los jugadores y todos los equipos son difíciles, pero venimos con la intención de buscar los 6 puntos con la mentalidad ganadora de salir de acá para Bolivia con esas ganas de volver con los 3 puntos y en Barranquilla buscar lo que queremos. Yo nunca me conformo, siempre trato de dar lo mejor, de trabajar para crecer, vine a la selección con un buen grupo que me ayuda a hacerme, yo creo que con un puesto dentro de los que llaman siempre, pero para eso trabajo en mi club, para ser llamado siempre, los que vienen siempre van a aportar su granito. La datación, gracias a Dios muy bien, a lo primero sí me costó un poco, pero ya me he acoplado muy bien a la altura. Esa es la mentalidad, siempre uno siempre como jugador tiene que, en esa mentalidad de los 3 puntos, con la ayuda de Dios lo podemos conseguir.